Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alice y hoy os traemos el capítulo 2 de Alice in Borderlands segunda temporada Es el rey, ¿verdad? Sí, creo que esta es la banda de ellos Me gusta el estilo de música Ah, sí, también está de nuevo ahí, mira ¿Sería su logo de la banda? Yo creo Entonces sí tienen que matarlo Sí Pero a lo mejor saben pelear y todo esto ¿Así? ¿Así? Baja la mano O sea que a todos les dieron los mismos puntos Oh, oh, ya empezó No, ¿por qué le dieron 3.500? Ay, buena Bueno La prueba lo merita Pues sí, porque nos queremos Bueno, está metiendo el dedo a la llaga Ah, vale Mira, ahí es donde están Es como un mapa Oh, ok Oh, sí, mira, es mucho ¿Qué? ¿Qué? No sé Mira, me cae gordo cuando se miran Y no me platican el plan Muy mala Oh, la bestia El lugar Está bastante lejos Es gigante Oh, my God Ya está otra vez ahí ¿Ya se dividieron? ¿Dejaron a Tata? Dejaron a uno en la base Cuidándola Claro, porque si no mueren antes Oh, no Oh, no Pero ahora sabe Están juntando información Ahora saben quiénes tienen los puntos O sea, cómo están divididos Porque al agarrarse las manos Saben que entre ellos Hacen esa cantidad Esa también No, no sabe No, no sabe qué cantidad A lo mejor hacen Mil puntos entre los dos Yo creo que sí Lo normal sería que Aris tuviera La mayoría de puntos O sea, yo si fuera del equipo rival Pensaría así ¿Qué es eso? No sé ¿Será para uno de los objetos? ¡Le dieron puntos! ¡Le dieron puntos! ¡Ah, un objeto! Sí, sí, sí ¿Quién crees que va a ganar? No sé ¡Batalla! ¡No! ¡Ah, ganó a Aris! Va a estar ahí Agarrados de la mano ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Buenísima! A lo mejor escala o algo Esto es Buena ¡Ah, buena! Siempre hay algo que le tapa Me da muchas rezas ¿Qué? ¿Qué? No se sabe ¿Cuál fue la idea? ¿Ir todos a la base? Puede ser Oh, oh Te dije Uy, qué peligro Yo me abrazaría del tubo Lo veo un poco difícil Está difícil Ay, tócalos a todos No va a poder Antes de que toquen la barra ¿O no? Ya saben Uy, no No quiero ver Uy, no Uy, no Uy, no Que feo Pobrecito No Pobrecito ¿Valá? O ¡Buenos días! ¿Vadá? 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 ¡Ah! ¡Ah! Se va a sacrificar aquel Porque se está muriendo, ¿puede ser? Oh, puede ser O no, van a ir por los objetos Pues sí, pero para encontrar los objetos Entre tanto También puede que Si se encuentran algunos que traen los 10.000 puntos Y ellos están separados ¿Cómo se van a defender? No Se encontró con alguien No Bueno, son 500 puntos Oye, están encontrando todos los objetos Fue él, ¿no? El primero El problema es que Si lo encierra ¡Qué susto! Así es Lo va a tocar él Lo va a tocar ella 13.000 puntos Es imposible Sí, pues sí Pues ya los van a matar Van perdiendo Le van a dar la vuelta al marcador Ella no lo va a tocar No lo va a tocar No lo va a tocar La base ¿Qué es? Inactivo 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 Ya cayó uno. Sí. ¡Dios! ¿Qué? ¡Es mentira! ¿Qué? ¡No se puede subir así! Ni que fuera Spiderman. Bueno, sí, los que hacen parkour saltan mucho. ¿Pero no saltó? Puso la mano y se elevó para arriba. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, creo que no se puede. Puede flotar. Los japoneses pueden flotar como en los animes. ¡Dios! Mira. Eso sí. Eso ya es más probable. Claro. ¡Ah! No se vale. ¡Qué difícil! No, no, no. Pensaba que solo uno podía. Nah. Por eso te digo que... Que no sé qué están haciendo. ¡No! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡A la cara! No creo que pueda saltar. Es imposible. Nada, es imposible. ¿De ahí a ahí? O a no ser que lo evite y que salte él. ¿Sabes? Que se den la malle. Puede ser. Porque si la toca, muere. ¡Wiii! ¡No llega! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Corre! ¡Que se cuelga de ti! ¡Uf! ¡Oh! ¡Uf! ¡Vaya golpetazo! ¡No! ¡Uno fuera! ¡Ya no está tocando la base! ¡No! ¡Inactivo! ¡No! ¡Qué buena! ¡Es cierto! ¡Buenísima! ¡Tocó! ¡Tocó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya les quedan dos mil! ¡Oh! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡No! ¡No! ¡No pudo! ¡No! Me parece que... No sé. ¡Han falta algo! Estoy nerviosa. No, ¿por qué? Faltan muchos capítulos. Entonces tiene que pasar algo. Claro. Si no, si fuera este el último capítulo, sí estaría así como... Van a morir todos. Sí, pero no sabes quién... ¿Quién va a seguir en los próximos capítulos? Yo sí sé. Por lógica, ¿no? Va a morir el que se está muriendo. Ya está. 2.500. Es que no. Bueno, espera. Les quedarían 500. Les quedarían 500. Es que así es diferente. Sí, falta 500 puntitos. ¡La chica! La chica que cuida la... Ah, no es cierto. Sí, la chica que cuida la base. ¿Qué? ¡Ella no tiene! Y si van juntos tomados de la mano, hacen muchos puntos. Recuerda que repartieron los puntos 2.000 cada uno. A partes iguales. No es como estos, que este tiene 100. ¿Qué y qué tiene que ver? ¿Por eso lo va a intentar matar? Sí. No. ¿Matar? Pues es que no tiene sentido lo que está haciendo. Tampoco lleva la cara tan mal. Pensaba que... Ajá, pensaba que estaba todo desfigurado. ¡Oh! Pero déjala. ¡Qué estrés! No sé qué va a pasar. Se rinden muy fácil. Estos están entretenidos, yo creo. Él baila la base. Sí. No, no. ¡No! ¡No me dijiste así! Vale. Este capítulo... Ha sido un capitulazo. Ha sido un capitulazo, pero ha tenido, no sé, más momentos más tranquilos. Más de recordar, menos acción, más de letritas. ¿Te parece? Sí. Pero ha sido un capitulazo, así que le voy a dar 9.5. ¿Tú? Este sirvió de un poquito menos. 9.5 también. Muy bien, muy bien. Es que espero, esperaba cosas de... No sé, yo tenía otras teorías. Mira, de vivir van a vivir, porque pues si no, no hubiera serie. No, sí, pero por ejemplo... El quemado, no sé cómo se llama. Ese ya no va a vivir, ese se llama. No, pero por ejemplo esperaba que él diera su vida por el equipo, porque pues igualmente se va a morir. Ajá. Y pensaba que lo que quería era que ganaran. Yo también pensaba que iba a pasar algo así, pero yo creo que al final va a pasar a... Que a lo mejor Tata se sacrifica. Sí. O si no, no sé qué pueda pasar, porque no me lo puedo imaginar. No me da ahora mismo la cabeza para imaginarme qué pueden hacer para ganar. Pero yo creo que Tata va a ser el sacrificado aquí. Pensábamos que iba a ser él porque tosía la sangre, pero me parece que no. Parece que aún no va a morir. No sé. Bueno, en fin, 9.5, ya veremos el siguiente capítulo.